Presenta este espacio Siembra Leumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempo inestable a mitad de semana. Se retarán algunas lluvias, llovinas y chaparrones y tormentas. Aproximación de un frente frío importante sobre la región centro de nuestra provincia de Córdoba y va a abarcar después el norte argentino. Pero las mínimas más destacadas a partir del día jueves y viernes, entre 9 y 8 grados centígrados en la zona centro, 1 y 3 en la zona sur con riesgo de heladas y temperaturas después en paulatino ascenso. El incremento de humedad y nubosidad está previsto para el área central de nuestro país con acumulados entre 8, 15 y 20 milímetros. Se prevé que las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar el próximo fin de semana.